PAULO FUTRE PAULO FUTRE, bienvenido. Encantado. Bueno, crack. Encantado, es un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. He visto un poco lo que ha sido y muy bien. Ahora, bueno, nueve meses, llevo ocho, nueve. Sí, nueve meses. Cracks. Ahora que bien, contento. Que la juventud. Un fenómeno, veinte años. Qué crack. Detrás de cámara tenemos aquí a Álvaro. Sí, señor. Y bueno, siempre se pregunta a los jugadores de sus inicios. Pero mi pregunta, para cambiar un poquito, es... ¿Qué le diría PAULO FUTRE, adulto, a PAULO FUTRE, niño, cuando empezaba a jugar? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? O algo que pudieras decirle para cambiar. ¿O no cambiaría nada? De niño... De niño nada. Creo que después, con... Con 18 años, tengo... Tengo mi padre. Tiene que hacer la decisión más difícil de mi vida. Y para él también. Pero sin duda alguna, la mejor. Yo estuve seis meses sin poder ir a mi casa, a Lisboa. Y cuando he ido en Navidad, por estas fechas, ya he ido con guardaespaldas. ¡Mario mío! ¡Mario mío! ¡Mario mío! Durante varios meses, dos, tres meses, partiam, destruíam, la puerta de mi casa, las ventas... ¡Fue un lío para mis padres durísimos! Y yo... ¡Yo soy de Lisboa! He nacido en Montijo, a ser de Lisboa. Y fui rogar a La Porto. Que hay una gran rivalidad de cultura, ¿no? En La Porto, en el norte de Portugal, llaman a los del sur, Moros. Moros. Entonces, al inicio fue muy difícil. Y en el vestuario, había un 25% de los jugadores que eran de La Porto, de la ciudad. Y yo he ido ganar mucho más que ellos, que la gran mayoría. Entonces, ha sido un lío, por donde miras, era un lío y las cosas me salieron bien, con mucho carácter y talento. Tuve suerte, pero... Yo creo que no sé si cambiaba para ir al encuentro de vuestra pregunta. Hoy, especialmente por aquellos tres, cuatro, seis meses. Porque fueron muy duros, pero después he sido campeón de Europa. Entonces, ha valido la pena... Ese esfuerzo. Ese esfuerzo. El esfuerzo de mío y también de mí, especialmente de mi madre. Mi madre lloraba todos los días. Claro. Y esa decisión, imagino que para un jugador tan joven, debe costar. Porque encima, para quien no lo conozca, es el rival. El Oporto es el rival del deporte. Como ir del Atleti para el Barça. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, al ser tú...? Porque yo había sido internacional, a absoluto, con 17 años. Esto es, en mi primer año como profesional, las cosas me fueron bien. Y en el segundo año, ha ido Toshac, el entrenador. Sí, sí. Y me quería prestar, ceder. Sí, sí, sí. Ceder a un equipo académico. Sí. Y cuando salía a la prensa, estas rumores, él también había dicho, Pablo, no hay mucho espacio para ti. Entonces, es cuando aparece el Oporto y me hace una propuesta mucho, mucho más grande, ¿no? No, 10 veces más de lo que ganaba. Y aún así, fui a hablar con él, no le he hablado, a hablar con el presidente, con el hombre del fútbol, director deportivo entonces. Y me ha dicho que estaba loco. Entonces, y esta noche me he ido al Oporto. Y ahí continuó un reno, continuó Pinto da Costa. El hombre que para mí es como mi segundo padre deportivo. Que es un genio, continúa siendo presidente del Oporto. Un fenómeno. Sí, nos habló del, bueno, ya te lo contaremos, ¿no? Pero nos habló del un poquito Lendoiro. Sí. Que también estamos con él. Bueno, entonces mi pregunta, la de la mayor parte de los portugueses es, ¿de qué equipo es Paulo Foutre de Portugal? ¿Cuál es tu equipo? Bueno, yo lo he dicho hace poco, ¿no? Yo estoy en la tele. Sí. Y mi papel en la tele, hace 6 años estoy en esta cadena. Yo estoy en esta cadena, CMTV, somos líderes en Portugal, en Cabo, ya hace un par de años. Pero yo tengo 7 años, estoy hace 6. Y normalmente, yo soy independiente. Claro. Pero yo soy socio del Oporto. Ojo, vale. Entonces, cuando tengo que hablar del Oporto, pido permiso. Entonces, o do mi opinión como independiente, pero hay veces estoy tan enfadado con lo que está pasando. Y yo puedo hablar como socio del Oporto. Claro. Pido siempre permiso al periodista. Ah, claro, claro. Eso soy del Oporto. Sí. Cambiando un poco de tema, hace poco vimos una entrevista de Roberto Soldado, delantero del Granada, que decía que cuando estaba jugando en el Real Madrid, que empezaba a jugar como profesional, decía que él comía mucho, que salía mucho de fiesta, que no lo veía como algo muy profesional, sino que era la juerga, tal. No sé si has visto o has visto de cerca casos similares. Que haya un jugador que sea fiestero, que no se lo tome en serio, que no sea profesional. O que tú te veas en una situación similar. Que digas, bueno, bueno. No, no, no. O si cuando era joven. Claro. Yo tuve, con los 8 o 9 años, soltero, jugador del Oporto, no es fácil. No era fácil. Ya imagino, ya imagino. Es que es complicado. Yo tuve la suerte, la gran suerte de conocer a Isabel, la madre de mis hijos. Estamos separados, pero tenemos una buena relación. De conocerla en mi tercer año del Oporto. Ya en el segundo, finales del segundo. Y me ha dado la estabilidad perfecta. Pero aún así, también la estructura del Oporto. Sabía con quién estaba, con quién comía, con quién dormía. Me hacía una marcación, hombre a hombre, todo el día, diario. Marcaje al hombre. Pero sabía lo, porque es un peligro para un joven, lo que pasa con los jóvenes. ¿Coincidiste con algún jugador así que dijera, joder macho, este es un viva la vida y luego está aquí jugando conmigo al lado? El número uno de todos los tiempos ha sido Dani, ¿no? ¿Dani? El portugués, Dani. Ah, sí, 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 sí. Es que tengo que hacer una entrevista, Dani. Aparte, ¿no? Hoy es un crack, hoy está en TVI y él recomienda la Champions, un fenómeno. ¿Le pasó a Guti también? Ese tipo de debida. No, pero Dani, Dani. ¿Más, no? Dani, este era un... Después he traído a la Leticia y yo, como deportivo. Tiene un talento... El fútbol era un hobby para... Claro, él se lo pasaba bien. Pero es vale la pena hacer una entrevista, Dani. Sí. Este es un tema... Só para... Te voy a dar un titular, ¿no? Cuando él está en Inglaterra, se va al Ajax. Y los titulares de la prensa eran... Mira como estaba ya, tenía 21 o 22 años, ¿no? Estuve al Supporting, es como yo, toda la... Toda la formación, cantera, Supporting, hay ido a Inglaterra, Inglaterra, Ajax. Con 21 o 22 años. Sí, mínimo. Holandeses, guarden sus hijas en casa, ¿no? No tengan sus hijas a salir. Guarden sus hijas en casa, madre mía. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. La fama que... Que ya está. La historia de todo tu periplo futbolístico, ¿con cuál te quedarías? ¿Qué historia tuya, esas que dices, pues... Me la quedo para mí, pero me apetece compartirla. ¿Con cuál te quedarías? Futbolísticamente. Sí. Bueno, puedo... Una que tú digas es que esta yo la tengo ahí. Bueno, yo tenía... Yo creo que... Vamos a... Tengo que ir al Madrid, ¿no? Pero no voy al final de la Copa, voy a los 0-4. ¿Por qué? Porque yo tenía un compromiso con el presidente del gobierno portugués. Presidente de la República. Sí. Que es como el rey en Portugal, ¿no? La figura. Porque fue él que me ha dado ocho años de prórroga en la Mili. Fui el primero atleta o deportista a tener el estatuto para alta competición. Sí. Porque hasta entonces, todos los jugadores portugués que habían salido para el extranjero, casi todos fracassaron. Teníamos mentalidad frágil, ¿no? Yo me acuerdo con lo que te he dicho antes. Cuando terminó la final de Champions, estuvo de Aloporto, cuando ganamos, varias reuniones. Pero, más que propuestas, eran testes psicológicos. Sí. Pero, en el punto, tenía razón, ¿no? Porque solo podían jugar dos extranjeros. Mis compatriotas, casi todos, habían fallado. Entonces, eran testes psicológicos, la morrinha, la nostalgia de tu país, de tu familia. Era un... Que comía, que no comía, era tremendo, no tremendo. Entonces, él me ha dicho esto. No me puedes fallar. Te doy esto. No me vas a la Mili, pero no me puedes fallar. Tú tienes que ser el primero a triunfar. Porque la lucha entre... Y yo, mis abogados, y el gobierno portugués, era que... Ellos querían que fosse a la Mili. Porque sería el grande ejemplo para los gobiernos portugueses, ¿no? Y yo, mis abogados, digo, no, Pablo, es el grande ejemplo de esa queda en España. Y triunfa. Porque nadie ha triunfado. Y si mañana hay una guerra, entonces, Pablo va. Él primero irá a la guerra, ¿no? A defender Portugal. Pero no hay guerra y Pablo... Entonces, fue siempre una lucha durante un mes, más o menos, entre el gobierno portugués, más el embajador, que estaba aquí en Madrid, ¿no? Mis abogados y yo, ¿no? Bueno, hasta aquí entra el presidente de la República. Y él me dice esto. Yo no podía fallar. Entonces, yo... Él, 0-4 al Madrid, fue mi consolidación o mi consegración al fútbol portugués, ¿no? Entonces, cuando terminó, pensé en el presidente de la República. Ya había hecho un buen partido en Barcelona. Creo que fue a la sexta jornada en el Camp Nou y a la décima en el Barrabel. Los primeros partidos fueron fuera, aquí en España. Y me acuerdo, cuando él viene por estas fechas de la Navidad, aquel año, donde lo conozco personalmente, porque había hablado por teléfono, y es cuando me dice, enhorabuena, no me has fallado, porque ya estaba consolidado, consagrado. Y para mí fue un honor tremendo, pero por el partido este. El 4-0 dio en directo para Portugal, porque entonces no... ni todos los partidos daban en mi país, ¿no? Y me quedo con este partido, con esta historia. ¿Y tuviste miedo en algún momento a fracasar o siempre confiaste en ti? Dijiste, no le voy a fallar al presidente, voy a demostrarle realmente lo que va. Los portugueses saben, pero te digo aquí, mi ritual, sabes todos tenemos un ritual. Entonces, yo cinco minutos antes de salir al campo iba al baño y empezaba a vencirme, no cerraba la puerta. Exacto. Y yo por mí, por Portugal, ¿no? Y por Mario Suárez, ¿no? Mario Suárez, que no lo tengo. Mario Suárez. Así, yo creo que hasta que me retiré, yo creo que era mi ritual este. Siempre quedó, porque siempre estuvo fuera. Quizás cuando fui al Benfica, ¿no? Quité ya Portugal, que estaba ahí. Pero creo que creo que es Mario Suárez, ¿no? Pues tan mal no te ha ido. ¿Eh? Que tan mal no te ha ido. Pablo, nosotros queremos decirte que fue un placer para todos los que integramos y los que nos han recibido en tu casa. Esperamos volver a verte pronto con Dani o sin Dani, pero a volverte pronto. Vamos a llamar a Dani ahora. Muchísimas gracias, Pablo. Encantado, vaya todo muy bien. Gracias. Tiene la juventud al futuro. Mira, mira. Crack, como lo dice. Crack. Encantado, vaya muy bien, ¿eh? ¡No, desierート! ¡PTe das bello! ется esa fiesta. ¡Neo, desier, la cremante! ¡P�emos a la necesidad! σε låter este movimiento不 blockscaтора. Y bueno... farmer собой o el áral